Pero yo pensé que tú eras diferente a los... ¿Sabes qué? No me hagas perder mi tiempo, fea. Vete de aquí. Mira, y como te digo, ella es la chica. Hermosísima. ¿Te parece? Mira. Está linda. Tiene una carita, un cuerpo. En las fotos se le ve genial. Está linda, pero, o sea, si dices así como tal y como está en las fotos, está hermosa. Yo te doy listo, güey, ¿no? Como te digo. Eh... ¿Te vas a ver hoy? Hoy voy a salir. ¿Te vas a comer o qué? No sé. Quiero verle, conversar, abrazarle. O sea, es que tú no sabes, no te imaginas cuando conversamos en el chat. O sea, me siento hasta enamorada. Es perfecta para mí. No, se está dormiendo. ¿Qué te iba a decir? Mira, así me voy a ir a almorzar. Tú hasta aprovecha el tiempo con ella, conócele. ¿Qué sé yo? Igual le vas a comer, te das una vuelta. Sí. Yo te siento a veces como que hasta te dio envidia cuando te indiquen, ¿no es cierto? La verdad es que, no sé, si está envidia. Tienes que decir lo que es. Claro, yo lo que es. Nunca me has visto como una mujer. No, no, está envidiable porque está hermosa. Pero bueno, yo te deseo lo mejor. Espero que encuentres el amor de tu vida. Sí, así va a ser. Si es que es ella, pues yo me caso. Yo te soy sincero, pero está hermosa. Creo que sí. Bueno, ya va a ser hora y quedamos de vernos en un rato. Entonces. Bueno, verás, yo me voy a ir igual a almorzar. Ya. Hasta eso, hasta que tú te veas con ella y todo. Cualquier cosa, me llamas, o si no me vas a ver en mi casa. Ya, listo, no te preocupes, yo te aviso cualquier cosa. Ya, dale. Hasta luego, mi hermano. Chao. Hola. Manzuela, ¿verdad? Te conozco, tal vez. Sí, mira, vamos, ¿me estabas esperando mucho? No, o sea, creo que estás equivocada de persona. Y haz el favor de retirarte porque estoy esperando a alguien. Y si me ve contigo. No sé. Sabes que no sé de qué estás hablando, pero tú estás guapísimo. Tal y como estabas en las fotos, ¿te ves? ¿De qué me hablas? Yo no te conozco. ¿Qué estás equivocada de persona, tal vez? Como te digo, lárgate de aquí. Estoy esperando a alguien más. Si me ve contigo va a pensar que me llevo con este tipo de personas como tú. Pero es que quedamos en vernos. No sé de qué me hablas. ¿En vernos en qué o qué? Es que yo soy... Estás equivocada de persona, ¿verdad? Es que yo soy Doménica. Doménica. Sí, soy yo. Quedamos en vernos. Es más, mira, aquí tengo... Lo que quedamos en vernos. ¿Eres tú? Soy yo, sí, soy yo. Por eso digo que estás re chulo, tal y como estabas en las fotos, ¿te ves? Muy lindo. Pero tú no te ves como lo esperaba. Ay, qué decepción me das y te estaba esperando tanto tiempo, tantos mensajes y tanto tiempo para nada. Pírate cómo eres en realidad. Pero yo me fui a un salón de belleza y me pusieron... Cállate, no me digas de esas cosas. Qué decepción. ¿Por qué no me dijiste desde el inicio? Me hiciste perder un montón de tiempo. Aparte yo hablando con todas las personas de ti que tengo a alguien súper hermosa y me sabes con esto. Pírate cómo estás vestida. Pírate cómo. No puedo creer. ¿Sabes qué? Lárgate de aquí. Pero... Lárgate de aquí, no quiero verte. No quiero ni que me veas. Pero las reservaciones están listas. ¿Crees que yo voy a estar pagando para irme contigo? No, yo voy a invitar. Ni así me invites. Lárgate de aquí. Pero... Lárgate de aquí, no quiero verte. Pero yo pensé que tú eras diferente a los... ¿Sabes qué? No me hagas perder mi tiempo, fea. Lárgate de aquí. Ahora sí, a ver, cuéntame. ¿Cómo te fue con la cita? Nada, pues no. ¿Qué? Es un monstruo. ¿Por qué un monstruo? Es horrible. No sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas? La chica que te hablé y me quedé las fotos. Es totalmente diferente. ¿Qué pasó? Vas a creer que estoy esperándole encima de eso, perdiendo mi tiempo. Y llega y me dice que... Hola, ¿cómo estás? Era que le veas cómo estaba vestida. Su cara es totalmente diferente. Es fea. Qué pena. Pero, ¿y cómo te trató la chica? O sea, por lo menos me imagino que debió ser buena gente. Eso es lo de menos. A mí no me interesa eso. Imagínate que aparte de eso me dice que ya vamos, que la reservación está lista. ¿Piensas que yo voy a estar gastando mi dinero en una persona comunesa? O sea, que no fue como te pintaba en las fotos ni eso. Es totalmente diferente. Qué mal, pero que hayas hecho eso. O sea, en pocas me cuentas que la has tratado mal. Porque está fea y la has... Diego. Tienes que imaginarte cómo estaba. Pero igual. Eso no te da el derecho de que lo unices así de esa manera. Hola, Marcela. ¿No es la chica que me acabas de indicar en las fotos? Perdón que les moleste. Tal vez me pueden ayudar con una dirección. Sí, dime. Tranquila. Vario los pinos. Los pinos. Eso queda de aquí unas cuatro cuadras a mano izquierda. Muy amable. Muchas gracias. Chao. Domenica. Espera un momento. Domenica, espera. Perdón por lo que pasó antes. No, tranquila. No pasa nada. ¿Sabes qué? Espera, no te vayas. Recuerda que tenemos una comida pendiente. Mira, yo solamente quería ponerte a prueba. La verdad, muchas de las personas solamente están por la belleza de la mujer. No, pero no digas eso. Escúchame, escúchame. A mí me gustaste desde el inicio. No, no, escúchame. La mayoría de personas solo están por la belleza de la mujer o a veces por el dinero. Me despreciaste y me humillaste muy feo. Yo creo que ninguna mujer se merece eso. Ya te cuentan, puedes tener hermanas y si le traten así yo creo que no te va a gustar. Tienes toda la razón, pero aún está pendiente lo que tenemos que hacer. Pues. Yo no, además tú tuviste la culpa que viniste así. Yo tuve la culpa, sí, sí. Estás en todo tu derecho. Bueno, al final te pido perdón. No me puedes llevar o vamos a comer. Yo pago todo. No, no, tranquila. Invítale a otra chica o no sé, a tu amigo. No, yo no puedo. No te vayas. No, espera. No juzgues a un libro por su portado. Date el tiempo de conocer. Recuerda que las experiencias engañan.